La Iglesia Católica ha difundido que fue el Papa Gregorio IV, muerto en el año 844, quien ordenó en el año 835 que el mundo cristiano honre a todos los santos del cielo el día 1 de noviembre. Se cree que Gregorio IV eligió el 1 de noviembre porque coincidía con una de las cuatro grandes fiestas de los pueblos germanos y la política de la Iglesia Católica en esos años era reemplazar y eliminar todos los ritos paganos que la jerarquía romana no compartía. En otros países como México es una fiesta donde se honra a quienes partieron de este mundo. En nuestro país se acostumbra a visitar los cementerios y ver flores a las tumbas de los familiares o amigos que no están físicamente entre nosotros. Y las floristas de Osorno están preparadas para esta conmemoración. Lenta. ¿Sí? ¿Y los precios cómo están? Los precios se mantienen, desde 3.000 hacia arriba. Ya, y o sea ha estado lenta la venta por lo menos. Sí, ahora en la mañana sí, ojalá que en la tarde mejore un poco. No, los precios se han mantenido, se ha tratado de mantener ahora igual un alza, pero acá igual se trata de mantener al cliente, o sea mantener los precios de los clientes. ¿Y desde cuánto hasta cuánto? ¿Desde cuánto? Tenemos ramos desde 3.000 hasta 10.000 y lo que va de arreglo van desde los 12 hasta los 30. Eh, ha estado un poquito lento a comparación del año pasado, pero yo creo que es donde no es feriado hoy día. O sea como que la gente fue al cementerio el viernes, el sábado, el domingo y como hoy día no es feriado, entonces no anda tanta gente. Lento, pero igual algo cae, como se dice. Sí, ¿y en cuanto a los precios? No, los precios míos normales como toda la semana, yo no subí ningún precio. Digamos, tengo ramitos desde los 1.000 pesos, el estate, la clavelina, eso vale 1.000 pesos, la rosa 2.000, solita, arreglada 3.000. Cuénteme una cosa, el día 1 de noviembre va a tener abierto. Todo el día, desde las 8 y media hasta las 7 de la tarde. Muy lento. ¿Y los precios? Eh, los precios los mismos, a 2.000 pesos los ramitos, las unidades de cada, tengo ilusiones así, por ejemplo, a 2.000, estos ramitos así a 2.000, pero ha estado muy lento el negocio, muy lento. ¿Y a qué cree que se debe? Puede ser a la situación económica que estamos pasando. Eh, mire, hasta el minuto, poca afluencia de público. Eh, pensábamos que la afluencia iba a ser este fin de semana, sábado o domingo, pero lamentablemente no fue así. Así que ahora esperamos que este día miércoles, eh, venga mucha gente, que yo estoy segura que así va a ser, porque como ha habido poca afluencia, eh, van a venir todos lo más probable el día primero. Hoy día, gracias a Dios, ha venido gente. Estábamos con mucho miedo por el tema del clima. Ya, obviamente, bueno, con toda la mercadería invertida, y que la gente no venga por el clima, pucha igual, la única fecha es que podemos ganar un poquito más. Así que ahora a la vez haciendo un llamado a la gente para que venga, y que venga a los locales establecidos. Siendo un feriado de la Iglesia Católica, es un día para el encuentro y reflexión. Los cementerios ajustaron sus horarios de visita para que todos los osorninos que quieran tengan las facilidades para asistir en este caso.